¡Hola! ¡Buenas a todos! Hoy quiero hablaros de algo importante, algo importante en la historia de Alcatraz, en la historia real de Alcatraz. Es un lugar, un lugar donde pasaron muchas cosas, cosas por las que ese lugar se cerró. Os estoy hablando de la caverna de Alcatraz. El fuerte de Alcatraz fue construido en 1850. La caverna, en aquel entonces, era un barracón. Como prisión, la caverna se convirtió en el lugar de máximo castigo. Se rumorea que los reclusos eran encadenados a la pared, solo les daban pan y agua y estaban completamente aislados en la gélida y completa oscuridad. Finalmente, en 1942, se declaró que era un castigo demasiado cruel para los reclusos y fue cerrado. Y ahora me pregunto yo, ¿es posible que la caverna haya sido borrada al hacer el mapa de Mouth de Death con la importancia que tiene la historia de Alcatraz? Yo pienso que no tiene sentido hacer eso. Que tenga relevancia en la historia o no la tenga, eso es otra cosa. Pero que no la hayan puesto recreándola en el juego, si hasta han sacado psicofonías en la realidad. En mi opinión, pienso que sí puede que la hayan recreado en la historia del juego. Os voy a dar mi teoría. Como ya dije antes, en la historia real, la cerraron en 1942 porque la declararon un castigo demasiado cruel para los reclusos. En el juego, en Mouth of Death, todavía no estamos en esa fecha, entonces tendría que estar ese sitio. Tendría que haber una puerta. El sitio que a mí me da toda la impresión que puede ser ese es aquí, justo donde están los motores. Daos cuenta, está completamente aislado, no se puede entrar y la única manera de entrar es en Afterlife, en modo purgatorio. Pero es que entramos dentro y mirar cómo se ve todo. No hay ventanas, no hay puertas, sólo la de entrada. Y además de eso, fijaos en el suelo. Esta tumba que hay aquí, tan misteriosa, con las tres calaveras rodeándole. Tres. Tres. Y la de la cuchara que hay arriba, del otro preso, cuatro. ¿Qué querrá decir esto? No lo sé. Y mirar arriba, encima del todo donde está la tumba. Esos tres simbolitos en azul, que se ven nada más que en Afterlife. ¿Qué es lo que será? No lo sé, pero misterioso, desde luego que es. Gente, yo no sé a qué llevará todo esto. A lo mejor no es nada, o a lo mejor es importante. Yo lo dejo aquí, para que cada uno saque sus propias conclusiones, para que entre todos podamos averiguar todo lo que haya, y para que se sepa que la caverna de Alcatraz y sus sucesos paranormales también existieron. Hasta el próximo vídeo.